¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, soy David y esto es un nuevo vídeo de Crash of Cards. Ya tenemos aquí nuevo contenido para el juego. En la página de Facebook de Crash of Cards nos han puesto dos publicaciones y vamos a ir comentándolas una a una. La primera publicación que vamos a ver la pusieron hace unos días y os voy a decir lo que pone. Aquí está el diseño original para un nuevo mapa llamado Derby. Si nos resulta familiar es porque luego cambiamos el tema del mapa a la luna. Que se ha convertido en uno de los mapas más populares del juego. Captura de pantalla de alrededor de 7 meses antes de la liberación del juego. Pues si chicos, este es el mapa de la luna. Como veis el mapa es exactamente igual nada más que de otra temática. No sabemos al 100% si meterán este mapa en el juego. Pero seguramente Crash of Cards lo meta. Y quien sabe si un nuevo coche oculto en este mapa. La segunda publicación que os voy a enseñar nos dejan caer que están estudiando donde poner un nuevo coche oculto en el juego. Esto no es nada novedoso como lo anterior que hemos visto. Pero bueno, ahí queda. A ver dónde lo pone. Nada más chicos, enseñaros esto. Sabéis que me gusta que estéis bien informados. Bueno y para que no se nos haga el vídeo muy corto, vamos a abrir unas poquitas de máquinas. ¿Vale chavales? Así que no me espero más y vamos. Vamos a ver que nos sale en esta primera máquina. La común. Bueno. Vamos a ver que nos sale. Preferiblemente algo que no tengamos. Vale. La momia que me parece si exactamente. La tenemos maximizada. Así que nos vale de muy poco. Vamos a ver esta segunda máquina. Vamos a abrir unas 10. Por abrir algo. A ver. Rara. Dame algo. Barco de la fortuna. Nada chavales. Nada. Bueno, dos gemigas. No le vamos a hacer un feo. Vamos a ir ahorrando ya para la próxima actualización. Ya habéis visto el nuevo mapa que posiblemente tengamos. Ojo. Coche spin. Coche me gusta mucho. Dos gemigas. Y continuamos. No sé los que llevamos ya. Tantas máquinas llevamos. Esta es la tercera rara que nos sale. Vale. Llevamos una común. Llevamos cuatro máquinas. Cuarta máquina. Bueno pues. Si nos van saliendo raras ni tan mal. Nos van dando dos gemas mejor que las comunes. Siguiente máquina. Venga. Ojo. Pero que está pasando. Salen todo el rato raras. Bueno. Bueno. Ojo. Carro de guerra. Maximizado dos gemas. Uf. Así no vamos a ganar experiencia. Ya estaba tardando en salir la común. Ya estaba tardando. Vamos a ver que es. Safari. Maximizado. Uf. Que coche nos faltan por maximizar. Buas. Comuna. ¿Ves? Aquí hay uno. El taxi. El taxi. Uf. Están todos al cuatro chavales. A ver. A ver. A ver. A ver. Aquí hay uno al tres. El surfista y el buggy arenero. No es posible que no tengamos este coche. Este coche en las máquinas de premio. Venga. A ver si es verdad y me lo da. Dámelo. No lo tengo. No nos falta un coche. Como es. No nos va a salir. Porque es rara. Buas. No sé que está pasando. Están saliendo todo el rato. Raras. Vale. El Donut Calp 4. Don G-Mickers. 144. Para que nos compremos ese coche recién sacado de actualización. Otra rara. Joder. Si que es raro esto. Si. El plátano. Don G-Mickers. Bueno. Vamos a abrir unas poquitas más. Dos o tres más. Común. Ojalá nos salgase. Una legendaria. Ojalá. Ojo. Voy arenero. Bueno. Lo hemos estado viendo antes. Y nos ha salido. Diez de experiencia. Coche que ya tenemos al máximo. Venga. Una máquina más. Común. Oh. Pues. No nos ha podido salir. Ninguna legendaria. Bueno. Puntaña rusa. La mejoramos al máximo 10 de experiencia Bueno lo que decía No nos ha salido ninguna legendaria Ninguna épica Aún nos faltan algunas cositas por conseguir Y chavales hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Toda la información que he traído Sobre lo nuevo en Crash of Cards Esta pequeña apertura de máquinas Que no viene nunca mal Espero que os haya gustado Dejadme un like Un comentario Y nos vemos en el próximo vídeo